Este sábado, 25 de abril, Tinaquillo celebra sus 255 años. El municipio bolivariano de Tinaquillo se prepara este sábado para celebrar los 255 años de su fundación. El alcalde bolivariano, Luis Yoyote Rojas, y el comité organizador, te invitan a festejar todo un día de actividades. En la celebración de Tinaquillo. Desde las 7 de la mañana, una misa en acción de gracias en la Iglesia Nuestra Señora del Socorro. A las 8 y 30, ofrenda floral ante el Padre de la Patria. A las 9 de la mañana, imposición de la orden Ciudad de Tinaquillo. A personajes emblemáticos de la localidad. Luego, un recorrido por la exposición en la Plaza Bolívar. Del Tinaquillo de ayer y el Tinaquillo de hoy. ¡Feliz cumpleaños a la ciudad! Luego, a las 6 de la tarde, se activa la tarima de la emoción, porque se llena de buena música. Revienta el arpa pareja con... El atardecer llanero en Tinaquillo. Plaza Bolívar. Nos llega desde el Estado Apure, desde San Juan de Payara, Alí Cabello. Doctora, necesito que me atienda. Debo contarle un dilema referente al corazón. Alí Cabello. Señora, me han dicho que ha estado triste. Que la felicidad para usted no existe. También, en la tarima de los 255 años de Tinaquillo. Desde Paria Juan. Hay que darse por completo a él. Ignacio Rondón. Como ellas quieran, como prefieran, nosotros somos esclavos. ¡Vaya! Ignacio Rondón. El hombre que nace macho, por una mujer se muere. Que no le guste una dama, se sospeche el mal que tiene. ¡A las mujeres! Con ellos, el patio, Juan Bautista Abreu. Y una constelación de estrellas de la canta criolla de la región. Bajo la animación del ventarrón de la copla. ¡Buenas noches, te ganas, te rotaré! El alcalde bolivariano, Luis Yoyote Rojas y el comité organizador, te invitan este sábado 25 de abril a festejar los 255 años de la ciudad. ¡Juntos, como un solo gobierno, trabajando por la patria socialista! ¡Tenaquillo, celebrando sus 255 años!